La disciplina, el orden y el amor a servir a la patria es parte de la formación de los estudiantes del centro de estudios militares, un centro que cumple con los estándares internacionales más exigentes en la preparación profesional. La formación de jóvenes es con pertinencia, es una educación moderna que le permite tener las capacidades y competencias profesionales para desempeñarse en distintos cargos a nivel de todo el territorio nacional. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de diciembre, la oferta es amplia, entre las carreras están administración de empresas, ingeniería civil, ingeniería militar, medicina y cirugía, enfermería, licenciatura en ciencias militares con mención en mando táctico de tropas generales, mando táctico naval, mando táctico aéreo, mando táctico de ingenieros zapadores y otras. Aquí hay dos grandes componentes, lo que son las licenciaturas de ciencias militares y además de eso las carreras que están referidas a medicina. En el caso de las licenciaturas en ciencias militares tiene una duración de cuatro años lectivos y en el caso de la carrera de medicina son ocho años lectivos, incluyendo su primer año, que es un año general para todos los estudiantes. Los estudiantes son procedentes de todo el país y algunos incluso estudiantes de intercambio de países amigos, la experiencia de ellos ha sido ideal. El motivo por el cual ingresé al Centro Superior de Estudios Militares fue la disciplina que logré observar que rige a la institución, la educación patriótica que es el eje transversal en la vida diaria de los miembros del ejército de Nicaragua y sobre todo el legado histórico de nuestros héroes nacionales que han ofrendado su vida por la defensa de la patria. Los requisitos para ingresar son iguales a los que solicita cualquier universidad, se hace examen de admisión, examen psicométrico y se requiere de un alto sentido de responsabilidad y amor patrio. La verdad no es difícil, cuando se tiene esa gana, ese deseo de servir a la patria, no importa el lugar donde estés, lo que importa es la voluntad, entonces para venir aquí no es complicado, simplemente tienes que tener el patriotismo que es lo más importante. Ofrecen becas que incluyen desde la alimentación y el hospedaje hasta la vestimenta y un estipendio económico. La invitación la hacen sus propios estudiantes. Invito a todos aquellos jóvenes nicaragüenses que tienen la voluntad, la disposición y la capacidad a ingresar al Centro Superior de Estudios Militares ya que les ofrece grandes oportunidades para su vida. Que vengan aquí porque las puertas están abiertas a todo aquel que tenga voluntad, que tenga vocación de servir a la patria mediante el ejército de Nicaragua que nos da una beca completa en todo el sentido. Los bachilleres tienen las puertas abiertas en el Centro de Estudios Militares para formarse como profesionales y defensores de la patria. Héctor Calero, TV Noticias.